Hola cerebrotes, qué bendición saludarlos. Miren, preguntas de nuestro público. ¡Jo, jo, jo! ¿Cómo evito que mis estudiantes hagan llamadas desde los equipos en clase o de clase en Teams? ¡Ay, ayúdanos por favor! Hoy la representó Clark. Claudia Blum desde Puerto Ordaz, Venezuela, nos pregunta que en sus equipos de clase quiere quitar la posibilidad de que los estudiantes llamen en Teams para que se llamen entre ellos. Y aquí les tengo la respuesta, Claudia, a ti y a toda la comunidad cerebroteca. Este es el Teams del estudiante, ¿bien? El blanquito es el Teams del estudiante y este negrito es el Teams del profesor. ¿Listo? Voy a entrar al mismo equipo en donde estamos los dos para que lo tengamos en cuenta. Este señor estudiante está en pruebas 2021. Yo como profesor voy a buscar ese equipo que se llama pruebas 2021 y lo debo tener por aquí en alguno de todos mis equipos. Mírenlo acá. En pruebas 2021, mi estudiante puede generar llamadas y escribir. Mírenlo, él puede escribir, ¿cierto? Y el estudiante escribe y al profesor le llega la notificación ahorita de que él escribió y de ahí para adelante pueden escribir todos los que quieran. Sí, ya en un momentico me llegará. Y también puede hacer llamadas desde los equipos de clase. Él dice reunirse y fíjense, de una vez le sale la opción para llamar generalmente a todos los que estén en ese canal, en ese momento, en ese equipo. ¿Listo? Esa es una buena opción. El profesor, mire, ya me llegó la notificación de mi estudiante. El profesor quita eso de la siguiente forma y es muy sencillo, mire. Venimos, acá le voy a hacer más grande para que lo veamos muy bien. Uy, muy grande. Acá, Claudia y compañía, frente a general, que es el canal donde se hacen las llamadas, las llamadas se hacen en los canales, no en los equipos, en los canales. Frente a general, le decimos administrar canal. Y cuando le digo administrar canal, me da varias opciones. Una de las opciones que me da en la parte de abajo es cualquier persona puede publicar mensajes. Ahí está siempre. Por lo general, los canales siempre están ahí. Yo lo tengo siempre ahí mientras les pregunto y les contesto algo, pero el resto de la semana, el resto de los días, le digo que no, que solo los propietarios pueden publicar mensajes. No más, ya está. Con ese pequeño ajuste, yo vuelvo acá al Teams del estudiante. Fíjate que aquí abajo ya no puede mandar el mensaje famoso. Ya le dice, solo los moderadores del canal pueden publicar en este canal. O sea, nadie más, el estudiante no. Y lo mejor de todo, fíjate que cuando le da clic acá, ahí estoy haciendo clic, la opción no se desaparece en algunos Teams, se alcanza a desaparecer en este no se desaparece, pero tampoco lo deja llamar. Mire que le estoy dando clic y no lo deja llamar. De esa forma, muy sencillito, con solo un botoncito, él deja de llamar. Fíjese que le va a dar y le va a dar y le va a dar, pero no puede llamar. ¿Por qué? Porque solo los administradores, en este caso moderadores, son los que tienen todas las opciones. Después, vuelvo al Teams del profesor. Miren acá, el profesor sí puede escribir, ¿cierto? Hola a todos. Al estudiante le llega, ¿cierto? Miren, el profesor saludó, hola a todos. Pero el estudiante no puede escribir aquí abajo. Él no puede hacer más hilos de conversación. A lo mucho puede contestar, hola, profe. ¿Sí? En algunos casos dados, es importante que le dejes esa opción. Pero, de todas formas, para ese hilo de conversación, sería interesante tenerlo. Sin embargo, las llamadas no las puede hacer. Cuando yo vuelvo y le digo que sí, que frente a general, él, en la administración del canal, pueda publicar cualquier mensaje, él vuelve, el estudiante, fíjese que se le activa generar y crear nuevas conversaciones. Pero también, cuando le doy clic a reunirse, me vuelve a dar la opción de reunirme como estudiante. ¿Bien? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Será que el profesor, cuando los estudiantes están bloqueados, puede hacer las llamadas? Vamos a mirarlo. Administrar canal. Solo los propietarios pueden publicar mensajes. General. El estudiante no lo va a poder hacer. Vamos a ver. Miren, no lo puede hacer. Hago clic, 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 pero no llama. Pero el profesor, reunirse, sí puede llamar. Sin ningún problema. Miren, aquí me salió la ventana de llamada. ¿Cierto? Para poder hacer la llamada que sea. ¿Bien? Señorita Claudia, muchas gracias a todos los que están viendo Cerebrote. Ahoritica son cinco minuticos del día que le dedicamos a todo este conocimiento. ¿Cómo sabemos que Claudia nos escribió? Vas a venir a cerebrote.com.co y aquí en la parte inicial dice, ¿Tienes preguntas para Cerebrote? Preguntar acá. Haces clic, sí. Espérenme, me quito para que lo vean muy fácilmente. Es acá, cerebrote.com.co y le dices preguntar acá. Y cuando le dices preguntar acá, llenas el formulario, nos dices de dónde eres, a quién quieres que hagamos el saludo y sobre todo contestemos la pregunta. Porque así como Claudia, muchos profes deben estar con la misma duda. Yo soy Luis Fernando Botero y espero y aspiro que alguno de nuestros integrantes del elenco lea tus preguntas. Sí, yo me llamo Clark. Y para eso tenemos unos grandes personajes y cerebrotes. Suscríbete aquí, síguenos. Estamos felices. Hoy, hace un año, empezaron a cambiar las cosas y fíjate que ha sido para mejorar. De eso vamos a hablar mañana en competencias digitales para maestros. Hasta pronto. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.